Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Hoy en el programa contamos con la visita de la portavoz del Partido Popular en el Concello de Narón y diputada también en el Parlamento de Galicia, Ángeles Díaz. Muy buenas tardes, Ángeles. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a hablar primero del ámbito local, del Concello de Narón. ¿Podría hacernos un balance de los tres últimos años en cuanto a la gestión del gobierno local? Bueno, pues para hacer la gestión de estos tres años tendría que hacer un paréntesis entre el primer periodo y donde estuvimos cogobernando con Terra Galega, con el actual grupo de gobierno, en donde creo que el funcionamiento del Concello era relativamente aceptable, en donde yo creo que las concejalías de las que éramos nosotros responsables hicieron cosas nuevas en Narón de la situación que estamos viviendo ahora que yo diría que es de una cierta catarsis del Concello. Me preocupa, nos preocupa al Partido Popular, pues sobre todo el retraso en ciertas obras que no dependen única y exclusivamente del Concello, que son las financiadas con los fondos EI, con los fondos FEDER, que todavía no están empezadas. Me refiero a esa pasarela de Juvia para unir los barrios de Sanxiao y Juvia, por la que tanto ha peleado el Partido Popular. Me refiero a esa guardería de Juvia, me refiero al edificio de Aldeanova, al pabellón de Santa Cecilia, a la cubrición del patio de Virgen del Mar. Ahora, de algunas no se sabe todavía la contratación, de otras sí, pero entonces la preocupación es mayor, quiero decir, hay resoluciones de alcaldías en las que en el mes de agosto ya se sabe la empresa o ya se ha adjudicado esa obra a la empresa que ha ganado el concurso y a mitad de septiembre todavía esas obras que tienen plazos, pues no se han comenzado. Bueno, seguimos hablando del gobierno local, hace unos meses se producía la ruptura del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Terra Galega. ¿Cuáles fueron los principales motivos de ese desacuerdo? Bueno, pues a mí no me cabe duda, como dije en su momento, que han sido puramente electoralistas por parte de Terra Galega. Yo creo que lo veremos en estos meses que quedan, el Partido Popular tenía la responsabilidad de la concejalía de obras, se han hecho muchas obras que ahora se van a inaugurar y las va a inaugurar en exclusiva el actual alcalde. Yo no diría que apropiándose de un trabajo de otro grupo, porque el trabajo se ha realizado en un gobierno y es para todos los vecinos, pero bueno, sí diría que es una situación un tanto injusta y que la gente tiene que saberlo. No existió un motivo concreto para eso, se demostró con el tiempo, por lo tanto, ha sido un motivo puramente electoralista que creo que no es bueno para los vecinos de Narón, por lo que ya he dicho, se ha notado y los vecinos ven un cambio sustancial en el funcionamiento del Consejo desde esa ruptura. Bueno, estamos en una época, Ángeles, de crisis económica, llevamos varios años, ¿en qué medida está afectando esta situación al Consejo de Narón? Bien, pues esta medida, esta crisis al Consejo de Narón, pues como a los otros consejos han disminuido sustancialmente los ingresos, por lo tanto, lo que necesita ahora el Consejo de Narón es una gestión ejemplar y es un gobierno austero que sepa hacer con menos más cosas. Bueno, nos encontramos a principio del curso, acaba de empezar, los colegios acaban de empezar, hace muy poquitos días, bueno, diversos consejos tuvieron algunos problemas, algunas urgencias en cuanto a la gestión de los comedores escolares, porque, bueno, la Junta planteaba ciertos problemas en cuanto a su gestión, al final, bueno, en general los consejos dijeron que, o prometieron que se iban a hacer cargo de este ámbito, ¿cómo se valora esta situación desde el Partido Popular de Narón? Bueno, nosotros siempre sabíamos que el Consejo tendría que colaborar con la Junta, lo mismo que lo vino haciendo hasta este momento en la gestión de esos comedores escolares. Las administraciones tienen que realizar conjuntamente actos, actuaciones, ¿no? Lo que me parece que no se debió de hacer fue retrasar tanto la decisión y tener a los padres en una angustia o en una situación de suspense hasta este momento. Creo que eso ha sido lo peor de esta cuestión, ¿no? Que lo mismo que se resolvió ahora, tendría que haberse resuelto a finales de curso para que los padres tuvieran la certidumbre y la seguridad de que iban a tener esos comedores escolares para los niños. Bueno, ya en el ámbito sanitario, el Consejo anunciaba hace muy poquitos días que estaba en proceso de adquirir unos terrenos próximos, además, al Consejo, al edificio consistorial para llevar a cabo ayer la construcción de un centro de salud. ¿En qué situación actual se encuentra este proyecto? Pues en la misma situación que dijeron en ese momento. Por eso hablaba yo de esa situación de paralización, de esa situación de catarsis del Consejo. Desde el año 2008, creo recordar, pues existe el protocolo. Los naroneses ya saben que el centro de salud va a ir en esos terrenos de Freixeiro y que es el Consejo el que tiene que adquirir los terrenos para dárselo a la Junta. Estamos a la Consellería de Sanidad para que haga el proyecto y para que haga la obra. Todo el mundo entenderá que, si no hablamos de centro de salud, hablamos de una vivienda, que antes de hacer el proyecto de la vivienda tenemos que tener el solar. Bueno, pues eso es lo que ocurre. La Consellería de Sanidad acaba de licitar o va a hacer los proyectos de los centros de salud de Ares y de La Capela, de esta zona me refiero, y ahí tendría que estar Narón porque ha tenido tiempo. El hecho de que el Consejo reconozca que a día de hoy no tiene los terrenos a disposición de la Consellería de Sanidad, pues está reconociendo su propia ineficacia a la hora de adquirirlos. Hay otro proyecto también que afecta al Consello de Narón, que es el plan de ordenación del litoral. Bueno, ha sufrido varias modificaciones en los últimos meses. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo? Bien, pues está pendiente de que el Consello realice las alegaciones al nuevo proyecto que ya recoge algunas de las propuestas enviadas también por el Consello. Un documento que todavía no nos han presentado, pero que yo hablando con los servicios técnicos del Consello, antes del mes de agosto, bueno, pues ya se había hecho una primera visual comprobando que se habían hecho algunas modificaciones. Entiendo que además Narón, que tiene pendiente la modificación del plan de urbanismo, que lógicamente deberá de adaptarse al polo, deberá de tener en cuenta el plan de ordenación del litoral, debería de trabajar con la mayor celeridad posible para poder presentar esas alegaciones en el menor tiempo posible. Hace poco, respecto a este plan, el bloque nacionalista galego de Narón reclamaba una mayor información por parte del gobierno local, no solo hacia los grupos políticos, sino también hacia los ciudadanos. ¿Comparten esa visión desde el Partido Popular? Bueno, nosotros ya en un pleno manifestamos que estábamos a disposición de todos los vecinos, tanto en nuestra sede, en nuestro local, para dar información, como también para acercar, en la medida de nuestras posibilidades, a los afectados a la consellería, la cual tiene personal para explicar.